Así está el patio, serie pictogramas. Poniendo a prueba nuestros conocimientos. Nombre de la película que está detrás de estos pictogramas. Hoy hemos vuelto a salir al patio a poner en práctica el uso de los pictogramas. ¿Qué película representa para ti estos pictogramas? Pues... de Segunda Guerra Mundial. O si no, Avatar. Avatar 2, la 3. Batman. Batman. Yo qué sé, es que eso es... Batman. Flash. No sé. O una linterna, una linterna verde o yo qué sé, una mierda de estas. Superman. No sé, esa es la de Superman. Batman. Flash. Spider-Woman. Los Vengadores. Wow. Linterna de agua. Yo creo que se trata de One Piece. De la insanidad de One Piece. No lo sé, porque hay superhéroes, hay un robot, está ahí Batman, de tal. ¿Qué película representa para ti estos pictogramas? Bueno, vamos a ver, esta es en la que los Vengadores o... no, Vengadores era, no. Seres se enfrentan con un ser con puernos que venía de otra galaxia, el destructor de Universo. Es que no me acuerdo, pero vamos, Wonder Woman, Superman, lo resucitaron para eso. ¿Para que sí? ¿Qué película representa para ti estos pictogramas? Solo en casa. Cazafantasma, no sé, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pues, no sé, una de superhéroes. Es que ahora mismo no me acuerdo cuál es el título, pero sí, está Batman, Superman, Wonder Woman, supongo, después Ciborg, y después Aguamanche, por lo menos, no sé, una de superhéroes. La Liga de la Justicia. En conclusión, la película que representa estos pictogramas es La Liga de la Justicia.